Peñalito rico y sabrosito Yo te divisé en el mar cuando estaba allá en la playa Jugando con mi atarraya y mirándote nadar Yo te quise aprisionar, me lancé mi red morena Y cuando mire en la arena, no eras tú lo que pesqué Sin un lindo percecito, que guiñándome un ojito Te reía y me decía, ¿qué tal que te fue con pain? ¿Cómo lo ves? ¿Qué jorobado? Solo sacaste un pescado 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 Yo te divisé en el mar cuando estaba allá en la playa Jugando con mi atarraya y mirándote nadar Yo te quise aprisionar, me lancé mi red morena Y cuando mire en la arena, no eras tú lo que pesqué Sin un lindo percecito, que guiñándome un ojito Te reía y me decía, ¿qué tal que te fue con pain? ¿Cómo lo ves? ¿Qué jorobado? Solo sacaste un pescado Oye jorobado Oye jorobado Oye jorobado Mira lo que me ha pasado Salado, bulato Maldito! Salado! Salado! ¡Un triplo! ¡Un triplo! ¡Un triplo! ¡Un triplo! ¡Un triplo! ¡Sabroso! ¡Un triplo! 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 ¡Opa! 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 бо. ¡Opa! 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 ¡Que viene�os de reyes! En Yucatán debajo el agua debajo el agua debajo el agua Que va por el agua, que va por el agua, que va por el agua 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 En la vida Que va por el agua 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 Que va porque va por el agua Y viene la cumbia en América ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para paloma, paloma, pala paloma. Hay agua que tiene huesos solos y da panoma. Para paloma, paloma, pala paloma. Hay un ciclón ha sido tiempo en el gran caimán. Para paloma, paloma, pala paloma. Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar. Para paloma, paloma, pala paloma. ¡Gracias! 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 ¡Ae, ae, ae! En la madruga, soy un canto negro, en la madruga. ¡Ae, ae, ae! En la madruga, soy un canto negro. 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 En la madruga, soy un canto negro.